Un producto que os gusta mucho en el canal y además tiene mucho futuro son las tablets Dualboot Estas tablets que tienen Windows 10 y Android y se puede alternar en cualquier momento Y además están en sobre unos 150 dólares Y es que la gente de Banggood me ha enviado una tablet Dualboot Es el modelo Chui i10 Plus Una tablet que como veis viene con una funda, teclado pues en terciopelo Muy al estilo iPad y cuesta unos 140 euros, unos 150 dólares Quédate porque te vas a quedar un poco alucinando Esto es la nueva Windows 10, WinFont Cloud, empezamos Antes de nada quiero dar las gracias a la gente de Banggood.com por enviarme esta Chui i10 Plus Una tablet que por 140 euros, que encontraréis todos los enlaces de compra abajo en la descripción Aparte con un cupón de descuento especial para vosotros Que no solo va la tablet en este pack, va también una funda teclado Tipo origami, más estilo iPad Pro Como veis se despliega y tiene aquí pues el teclado con el trackpad Que está bastante bien porque se ancla aquí, como veis tiene unos conectores magnéticos Y se pliega, bueno ahora luego la vamos a poner para que veáis como funciona Y por ese precio de 140 euros te llevas todo O sea tener en cuenta eso porque otras tablets de otras marcas solo va la tablet y el teclado va por separado Tener en cuenta esto porque es un punto de compra bastante importante También la gente de Banggood lo envía de manera internacional a todos los países del mundo España, México, Argentina, Colombia, Perú Seáis de donde seáis os lo envían, aparte es gente muy seria, podéis pagar por Paypal Super bien, aprovechad el cupón que tenéis en la descripción, se agotarán unos días Así que sed rápidos y comprarla porque por 140 euros dudo mucho que encuentres algo interesante Ahora hablemos ya de la Chewy i10 Plus Una tablet pues que me ha dejado unas muy buenas sensaciones para ser lo que es Una tablet con dual boot, con Windows 10 y Android, ambos sistemas operativos al mismo tiempo Que tiene la ventaja de pues alternar en cualquier momento Por ejemplo yo para la universidad utilizo Windows 10 para trabajar Pero cuando llego a casa y quiero ver pues redes sociales, Netflix, Youtube Prefiero verlo en Android, entonces con un clic lo cambias Tiene 64 GB de almacenamiento interno, mucha memoria para almacenar pues fotos, vídeos Aparte expandible por tarjeta micro SD hasta 128 Tiene audio dual, bueno vamos a hablar un poco de ella Primero hablando de su funda teclado que creo que es un punto diferenciador, punto de compra Porque realmente como he dicho antes hay otras tablets que las compras y no va con la funda teclado Y esto lo tienes que comprar aparte En este pack si, por esos 140 euros que llevas la funda y la tablet ¿Qué tiene esta funda teclado? Pues como veis es una funda hecha pues en un terciopelo negro muy elegante O sea esto realmente es una funda que como veis se abre y tiene aquí el teclado con el trackpad Que el teclado funciona muy bien, tiene una muy buena sensación al escribir Mirad, o sea suena bien El trackpad pues es bastante correcto para utilizarlo con Windows o con Android como prefiráis Y para hacer gestos táctiles, abrir multiventana Funciona bien para moverte por lo que es la pantalla Aparte recordaros que es táctil y podéis pulsar así que a veces ni usaréis el propio trackpad Pero está ahí si lo queréis usar Y viene estos conectores magnéticos que está pensada para que la tablet Cuando queramos utilizarla con el teclado y el ratón Se ancla, lo veis que se queda magnetizado Se mete aquí y se pega, se queda totalmente pegado Como veis se pliega Y ahora yo hago aquí el origami porque esto es como hacer papiroflexia Haces aquí un triangulito Y como veis se queda en esta posición Esto así y la tablet se queda totalmente inclinada Lo veis y ya para plegarla pues cierras el teclado Y esto lo pliegas y ya te quedas la tablet dentro Bien protegida porque esto ahora mismo si se me cae al suelo El que se come el impacto es la funda Y está tan bien protegida que en ningún momento dado Como veis entra en contacto lo que es el aluminio de la tablet De que está hecho en aluminio No pega por lo que está bien protegida Y es elegante Puntos negativos de la funda que podríamos decirle Pues mira al ser negro y ser este acabado terciopelo Se quedan como las pelusas que genera un poco pegadas Y a veces pues como veréis ahora no pero lo vais a ver ahí Que se quedan algunos pelitos por ahí pegados Que no pasa nada Haces así con la mano y se van Pero oye tened en cuenta eso Y otra cosa que a ver estos Algunos colores en mi caso no es problema Pero habrá gente que si que lo sea Es que solo tiene una posición Hay otras tablets que tienen varias posiciones Para ponerla a la hora de trabajar En este caso solo tiene esta O sea solo vas a poder trabajar en este ángulo En este No puedes ni inclinarla más ni menos O sea no hay una posición intermedia Para por ejemplo Utilizar la pantalla táctil O sea si te quedas así en esta posición No puedes inclinarla más Luego si vas a ver por ejemplo Ver películas Siempre puedes echar el teclado para atrás Y ponerla así Y te quedas sin el teclado delante Sabéis Pero no puedes digamos orientarla Cosa a tener en cuenta Hay otras tablets que he analizado aquí Que si que se puede orientar Que es un tipo más convertible Eso ya gustas colores En mi caso no es problema Pero habrá gente que seguramente si que lo sea Por cualquier motivo Hablemos ya de la propia tablet Como veis bueno Aparte de que la funda se puede quitar En cualquier momento Y nos quedamos con la tablet Está acabada en aluminio Un aluminio bastante bonito la verdad Elegante Sobrio Me gusta Y hay que hablar de los conectores Antes de nada Tiene conexión USB tipo C Aleluya Gracias que tenga USB tipo C Con carga rápida Conexión pues de alta velocidad De transferencia de archivos Un estándar nuevo Que lo llevan los gamma altas En este caso si que tiene Aparte es que no prescinde Del micro USB Por si tienes pues Un cargador antiguo O si tienes un cable OTG Puedes utilizarlo Que es interesante que lo tenga Luego tiene una salida HDMI Para conectarla por ejemplo A un proyector O una televisión Que es importante Y un cable jack Pues para conectar unos auriculares Y escuchar música Pero el USB tipo C Es súper importante Porque se carga con este adaptador Que carga bastante rápido Para ser verdad Y aparte pues Ya sabes las ventajas Puedes sacar audio Video Lo que tú quieras por aquí Es una ventaja muy importante De cara al futuro Es súper importante Es súper importante Que lo tenga Porque otras tablets No lo tienen Y luego pues puede que Que quieras sacar una salida Por ejemplo De Ethernet Y por aquí puedas hacerlo Es importante tener en cuenta eso Arriba los botones De bloqueo Y subir y bajar volumen Y nos encontramos Esta inmensa pantalla De 10,8 pulgadas Resolución Full HD Vamos a hablar de la pantalla Una pantalla que es formato 3 medios Ojo no es 16 novenos Es un formato un poco más Rectangular No tan panorámico Que está pensada Pues para trabajar Pero tampoco Molesta a la hora De ver películas Series O etcétera Funciona muy bien La verdad es que yo Para mi uso que lo he utilizado No he tenido ningún tipo de problemas Y va muy bien La resolución como he dicho Es Full HD Es 1920 x 1280 Es un poquito más alta Y la verdad es que se ve muy bien Tú pones aquí un vídeo en YouTube A máxima calidad Y lo vas a gozar O sea Yo no tengo fallos tipo Faltan píxeles Falta resolución Se ve genial Los colores son bastante buenos No son muy vivos Ni muy apagados Son correctos Y aparte Pues que tiene un brillo Bastante ajustable Se puede graduar Ya lo sabéis Con Windows o con Android Y el brillo al máximo Se puede ver perfectamente A la luz solar del día Y cuando pones un brillo mínimo Yo cuando trabajo con la tablet Lo pongo al 25% O sea No tan poco demasiado Pero para ver lo que es la pantalla Y funciona de manera correcta La pantalla Se disfruta mucho Una pantalla bastante grandecita Tener en cuenta eso Que es 10,8 pulgadas Hay otras tablas más pequeñas De 8 o de 10 pulgadas A mi me gusta tener la pantalla más grande Por el tema de que los ojos No se me cansen Al ver las cosas pequeñitas Pero está muy bien Y aparte obviamente es táctil O sea Es multitáctil Con varios gestos Puedes tocar todo lo que quiera la pantalla Aparte de utilizar el trackpad Que viene en la propia funda teclado Hablemos del audio Un altavoz por aquí Y otro por aquí Audio estéreo Se escucha pues normalito Un audio normal Tampoco demasiado Pero es importante que sea estéreo Ya sabéis Para escuchar una película Que lo escuches por dos bandas Y no solo por uno Que es un punto bastante positivo Hablemos de la batería Las ventajas de las tablets grandes Es que tienen una batería bastante grande Esta batería tiene 8400 mAh Una batería pues es suficientemente buena Para aguantar una jornada de uso completa Incluso si eres un usuario más calmado como yo Que por ejemplo Yo he usado para ir a la universidad Ver PDFs Navegar por internet Y ya Me daba casi 3 días de uso O sea 2 días de uso seguro 3 Depende del uso que le des Claro Aquí depende del uso Si por ejemplo Te vas a poner a jugar A ver un montón de vídeos de YouTube A ver películas A trabajar con programas más pesados Obviamente la batería se va a ver resentida Y bajará más rápido En mi caso para ver PDFs Consultar páginas web Ver el correo Calculador y cosas así Me daba de sobra Aparte se carga rápida por el micro USB tipo C Va muy bien la batería A mi me gusta la batería Aparte pensar que con Android también consume menos Yo he utilizado con Windows A tener en cuenta eso Un procesador Bueno El procesador es el archi conocido Intel 8350 Es la nueva generación Porque está el 8300 Y este es el 8350 Que sin duda tiene un ahorro energético Pequeñito Y no hay muchos más cambios ¿Qué tiene bueno este procesador Intel? Pues que es un procesador Que ejecuta aplicaciones Tanto programas Como Android Por lo que puedes instalarle programas Por ejemplo El GIMM El Photoshop Teniendo en cuenta la potencia de esta tablet Cuesta 140 euros No te vengas arriba Poniéndole el último Call of Duty O el último Battlefield 4 Porque no va a poder con juegos Puede Puede con juegos básicos Por ejemplo Con el Counter-Stripe Si que puede Puede por ejemplo Con Portal Puede con juegos Muy sencillitos Incluso con edición de fotografía Con GIMM Si que puede No te pongas a editar vídeo Porque le va a costar un poquito más Pero una tablet para trabajar Va bien Y Windows Se corre Muy fluido No tiene ningún problema Que se ralentiza O se queda pillado Aparte se actualiza La última versión Va muy de manera correcta Aparte también tiene Android Que da unos 70.000 puntos en AnTuTu Está genial la verdad Y aparte de esto De este procesador Tiene 4 GB de RAM Que bueno Son 4 GB de RAM Mucha RAM Y aparte 64 GB de almacenamiento interno Que se queda unos 30 GB para el usuario Porque pensar que tiene Dos sistemas operativos instalados Tiene dos Tiene Windows y Android Quedan unos 30 más o menos Que está más o menos bien O sea Muy muy bien Aparte que es ampliable Por tarjetas micro SD Hasta 128 Y la verdad es que Tampoco puedo comentar Muchas cosas más de esta tablet Hemos hablado pues De la pantalla Del sistema operativo De la potencia Es una tablet completa Una tablet para trabajar Tienes una tablet para la universidad Porque vas a estudiar Con muchos PDF Si quieres verlo Ahí O una tablet para estar en casa Ver páginas web Utilizar algún programa básico Que si el Word Que si ofimática Que si edición de fotografía Que si navegar por internet Va a ir muy bien Quiero ver Netflix Quiero ver una película Quiero conectarla a la tele Por este conector Para verlo en grande Utilizarla como reproductor multimedia Va a ir bien Y si eso me quiere ir por ahí Y quiero ponerme a escribir un texto Porque tomo notas O porque quiero utilizarlo como portátil Funciona a la perfección Y aparte Tiene el plus de esta funda de teclado Que la protege O sea pensar que esto Lo pones aquí Y la funda Te la llevas A cualquier sitio Bien protegida O sea sabes Que esto se teca al suelo Y que no se va a llevar Un golpe a la tablet Se lo come la funda Y es una ventaja Pues que aparte Es elegante también O sea es una funda Pues que está chula Y 140 euros Por este pack Me parece muy bien Aparte recordar que Se envía de manera internacional A España A México A cualquier parte del mundo Con el cupón de descuento También tener en cuenta eso Una tablet recomendada Por 140 euros Entra en ese Ha hecho un montón de tablets A gustos colores Recordar que esta Solo tiene una posición Es un poquito más pequeñita Que otras que he analizado Tiene un USB tipo C Importante Otras tablets no tienen este puerto Una tablet completa Son todas recomendables Yo Si queréis una tablet Para que sea elegante Para llevarla a trabajar Que lleva con una funda Que la proteja totalmente Que tenga USB tipo C Una batería correcta Y que se vea bien Me la veo una muy muy buena alternativa Incluso ahora para navidad Para regalarla Está genial Pronto la review De la otra tablet Que me queda de Chiwi Que es la Chiwi Book Pro Se llama Book Pro Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!